Yo he encontrado hermanos separados cuando viajo, me he encontrado hermanos separados y han dicho, nos encanta como usted predica sólo que nos golpea muy duro y le dije a uno, ¿y cómo lo golpeo? Dime, porque yo quiero corregirme Dime, en realidad, lo que pasa es que usted habla con autoridad y usted habla con la Palabra, eso nos golpea muy duro Es otra cosa Es verdad que permanece oscuro el Evangelio Otra vez Es verdad que permanece oscuro el Evangelio Es verdad que permanece oscuro el Evangelio en el mundo Es verdad que permanece oscuro Pero escucha lo que viene Que proclamamos Pero solamente Es verdad que permanece oscuro el Evangelio que proclamamos Que proclamamos, siga Pero solamente para los que se pierden Cuando usted y yo predicamos la verdad sin falsear el Evangelio Y si lo predicamos a esa persona que falsifican el Evangelio Ese Evangelio le permanece oscuro Ese cura tiene el demonio, ese tiene el diablo Eso no lo entiendo, a pesar de que estoy dando capítulos y versículos Y dice Pablo, pues, si nosotros predicamos el Evangelio con la verdad Si el Evangelio todavía permanece oscuro, permanece oscuro Para los que se pierden ¿Y por qué? Oigan, ¿por qué? El Dios de este mundo Porque el Dios de este mundo Los ha vuelto ciegos de entendimiento Y se niegan a creer No, otra vez El Dios de este mundo Los ha vuelto ciegos de entendimiento Oigan, ¿por qué se resisten a creer? A pesar de que les predicó con capítulos y versículos Incluso de la misma Biblia de ellos Repítalo El Dios de este mundo Los ha vuelto ciegos de entendimiento Repítalo, ¿por qué? Los ha vuelto ciegos No, 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 ¿por qué? El Dios de este mundo Los ha vuelto ciegos de entendimiento Oh, detente ahí El Dios de este mundo Los ha vuelto ciegos de entendimiento Y a muchos católicos también A pesar de que Soy sacerdote del Dios Santísimo A pesar de que tengo La autoridad, el respaldo, el mandato, la orden La certificación El sello Del Papa Francisco Como misionero de la misericordia Para ir a predicar el Evangelio en el mundo entero Les parece Que este Evangelio Este Evangelio que le predico Que no es otro Sino el que predicó el discípulo y misionero Pablo Que no lo estoy, eso no lo escribí yo No lo estoy leyendo yo Le estoy dando capítulos y versículos Si creen que me tiran, busquen en la Biblia Pero hay católicos que dicen No, ese Evangelio no me gusta Pablo Chao Pablo contigo Ahora yo tengo a Hitler El mejor evangelista del mundo Ah bueno, también Síganlo Así son los católicos modernos No quieren ver los verdaderos discípulos Los verdaderos misioneros El Dios de este mundo Les ha cegado el entendimiento Repítelo de nuevo El Dios de este mundo Los ha vuelto ciegos de entendimiento Y se niegan a creer Se niegan, lo ven Le muestro Lo leen Y dice, ahí dice la Biblia Eso pero yo no lo creo ¿Han visto los videos? Ahí lo dice la Biblia pero yo no lo creo Porque el pastor Juliano me dijo que no era así Ah bueno, créanle a él Les sigue el entendimiento para que no crean así De manera que no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo Que es imagen de Dios Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, estamos en 2 Corintio capítulo 4 Estamos leyendo desde el 1 en adelante 2 Corintio Estamos en el 4 Vamos a pasar más adelante de 2 Corintio Vamos a pasar después de Corintio viene Gálatas Vamos con Gálatas ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Observen que estoy utilizando todas las cartas de Pablo Para que ustedes no digan Que Pablo en alguna carta no dijo nada Y vean ustedes como Pablo habla de la Evangelia, de la predicación De la evangelización Un discípulo y misionero Pablo Vamos con Gálatas Gálatas capítulo 3 versículo 1 en adelante ¿Qué dice Pablo? Gálatas 3 versículo 1 en adelante Qué torpes son ¿Quién los ha seducido? ¿Otra vez cómo? Qué torpes son Eso no lo escribí yo Porque van a decir El cura nos dijo torpe Eso es calumnia Eso es mentira Pablo No lo digo yo Ni siquiera Repítanlo usted porque está escrito en la Biblia Qué torpes son ¿Quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Sí, sí, sí Sólo esto quisiera preguntarle Aquí está Sólo esto quisiera preguntarle A ver, ¿qué es lo que quiero preguntarle? Dice Pablo El misionero El discípulo misionero le pregunta a ustedes, católicos Que también son misioneros ¿Recibieron ustedes el espíritu por haber cumplido la ley? ¿O por haber aceptado la fe? Por haber creído en la ley o por haber aceptado? La fe La fe, siga, ¿se acuerda por dónde viene la fe? Por la... Predicación, siga Son tan torpes Que después de haber comenzado confiando en el espíritu Terminan ahora confiando en sus propias fuerzas Y escuchen lo que viene ¿Quedarán desperdiciados tantos dones? Sí Porque de hecho, quedarían desperdiciados ¿Acaso cuando Dios les comunica al espíritu y realiza prodigios entre ustedes Lo hace porque han cumplido la ley? Y no más bien, porque han aceptado la fe? Ah, está hablando que Dios obra milagros cuando aceptamos La fe, ¿y de dónde viene la fe? De la predicación, ¿y qué es lo que se predica? La palabra del Señor Entonces Pablo dice Necesitamos la predicación para llegar a creer ¿Y para qué creemos? Para que Dios obra en milagro en nuestra vida Pasemos a otra carta Después de la gala de bienes, Efesios Vámonos con Efesios Y yo quiero que miren ustedes a Efesios capítulo 5, versículo 25 Efesios 5, versículo 25 Y pongan la lupa aquí porque Pablo nos va a dar un dato curioso Efesios 5, versículo 25, Pablo nos va a dar un dato curioso Dale Maridos Maridos Amén a su esposa No a su moza, repita No entiendan mal Maridos Amén a su esposa Ya aclaramos, puede seguir Como Cristo amó a la iglesia Amó a la iglesia Y se entregó por ella Y se entregó por ella Tiene que entregarse por su mujer Chica, escuchen lo que viene por favor Yo quiero que pongan la lupa y le hagan Para santificarla Para, ¿para qué? Santificarla Y ahora escuchen como va a santificar Cristo a la iglesia Para santificarla Él la purificó Él la purificó a la iglesia, su esposa La purificó y la sigue purificando Con el bautismo del agua Con el bautismo del agua Y listo con la cámara Y la palabra Y la palabra ¡Vacata! Otra vez, otra foto Él la purificó con el bautismo del agua Y la palabra ¡Vacata! Cristo Purifica Santifica Limpia Edifica Y pongale todo lo que usted quiera a su iglesia Por la palabra esa que ustedes no quieren leer Por la palabra esa que ustedes no quieren escuchar Por la palabra esa que ustedes no quieren escuchar Por la palabra esa que ustedes se fastidian cuando el cura todo se las predica No todos Algunos, los que no vinieron Porque si usted le fastidiara, ya se hubiese ido Me explica, ¿verdad? Ah, bueno Así que usted no se molesta por lo que usted dice Eh ¿Cómo purifica Cristo a su iglesia? Repítalo Me cuenta Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra Y la palabra Y la palabra De modo que cuando se predica la palabra en la iglesia Entonces se va purificando, se va santificando Ahora comprenden porque en todas las misas se lee la palabra Y el sacerdote debería predicar la palabra Porque así la va limpiando, la va Purificando Ahora comprenden porque usted debería leer la palabra de Dios en su casa En familia, para que se vayan Purificando Ahora comprenden porque debería hacerlo en los grupos de apostolados Para que se vayan purificando Yo quisiera Que de aquí, de estas reflexiones Ustedes se tomen en serio esto Vamos a purificar nuestra vida A la luz de la Palabra del Señor Vamos a purificarla Vamos a tomar esta palabra Que la hemos abandonado Que la hemos abandonado ¿Dónde está la palabra de Dios? En su casa abierta en el Salmo 91 Y no la están leyendo Yo si la leo, le felicito Le felicito, no es con usted Pero es que estamos dejando a un lado la palabra de Dios Es que no la estamos purificando con ella ¿Qué nos está pasando pueblo? Pablo dice, el misionero Que Dios purifica su Iglesia A través de la Palabra Ahora comprenden porque Pablo predicaba la Palabra Porque sabía que estaba purificando la Iglesia Santificando la Iglesia A la luz de la Palabra Ahora pregunto El diablo quiere que se limpie y purifique la Iglesia Entonces cuando se predica la Palabra Revienta al diablo por algún lado O por fuera de la Iglesia o dentro de la Iglesia Pero revienta Vamos a Efesios, estamos en Efesios capítulo 5, versículo 25 Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 Hermano, vamos a comer este caramelo Yo le podría decir Que este es el caramelo de chocolate de fresa Rico que San Pablo se come Y que le viene a decir a los misioneros Que van a ir a evangelizar Van a ir a llevar la Palabra de Dios Pero sepan misioneros que van a llevar la Palabra de Dios Que ustedes no se van a enfrentar Con un ejército de hombres armados Se van a enfrentar con un ejército de ángeles De ángeles de las tinieblas Se van a enfrentar con el diablo Y que van a hacer para poder Superar eso Hasta que la semilla del Reino llegue En la mente y el corazón de los seres humanos Estamos preparados Vamos a decirle a los católicos Porque hemos fracasado en la evangelización Voy a mostrarle a los católicos Y vamos a reflexionar entre nosotros mismos Que no nos escuchen los evangélicos Porque hemos fracasado en la evangelización Escúchenlo Por lo demás Que el Señor los conforte con su fuerza poderosa Revístanse de las armas que les ofrece Dios Para que puedan resistir a las hechazas del diablo Ah, con quien vamos a pelear Y con que arma lo vamos a atacar Y con que arma lo vamos a atacar Con las armas de Dios que todavía no sabemos cuáles son No lo ha dicho todavía Otra vez repítelo para que vean Por lo demás Por lo demás Que el Señor los conforte con su fuerza poderosa Revístanse de las armas que les ofrece Dios Para que puedan resistir a las hechazas del diablo Vamos a pelear contra quien misioneros Y que tenemos que tomar Las armas de Dios Pero no sabemos cuáles son El misionero por excelencia De los hombres que nos han dado ejemplos Disípulos y misioneros ¿Cómo se llama? San Pablo ¿Y él tiene experiencia o no? Sí ¿Deberíamos hacer caso? ¿Deberíamos imitarlo? Sí Si lo quieren hacer bien Y si no Pregúnteme si me importa Yo cumplo como misión De predicarle la Palabra de Dios Y me vuelvo a Venezuela Y ustedes se quedan aquí Si no lo hacen Señor Cuando ustedes se mueran Señor es que nadie no dijo nada Yo soy chismoso Señor yo si les dije No me hicieron caso Es el problema de ustedes Las armas para enfrentar al diablo Siga Porque nuestra lucha No es contra adversarios de carne y hueso Escuchen católicos Siga Sino contra los poderes Contra las potestades Contra los que dominan Este mundo de tinieblas Entonces la cosa es en serio Porque el mundo está en tinieblas Y el enemigo está al frente Y no quiere que saquemos el mundo de las tinieblas No quiere que nosotros Seamos esa luz El mundo está en tinieblas ¿Quién es el que está defendiendo las tinieblas? El diablo Nosotros vamos a pelear contra el diablo Y las tinieblas Agarremos las armas de Cristo Las armas de Dios Listo porque vamos a enumerar Una a una Las armas de Dios ¿Cuál será la primera arma para destruir las tinieblas? Para destruir al diablo Listo Queda la incógnita Vamos a escucharlo La experiencia Que lo hable la experiencia El gran misionero San Pablo Dale Por eso Deben empuñar las armas que Dios les ofrece Para que puedan resistir en los momentos adversos Y superar todas las dificultades Sin ceder terreno Sin ceder Terreno Para vencer todo sin ceder No hay que ceder el terreno a las tinieblas Bueno San Pablo estamos Ansiosos de saber cuáles son las armas La primera, yo quiero saber cuál es la primera arma San Pablo Manténganse pues en pie rodeada su cintura con la verdad Primera, primera arma, subrayala No, la primera arma La verdad Léalo, léalo Manténganse pues en pie rodeada su cintura con la verdad ¿Cuál es la primera arma para vencer las tinieblas? Entonces si el mundo está envuelto en tinieblas Por el diablo que es el padre de toda mentira Entonces debemos tomar como arma primera No podemos renunciar a la verdad, católicos Ay, 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 ay Que es católico, que por un falso ecumenismo Renuncio a la arma de la verdad Porque escucho a un teólogo decir Que no se podía decir la verdad porque ofendía a los hermanos separados El mundo yace en tinieblas por el poder del diablo padre de toda mentira y vamos a pelear contra él la primera arma que un discípulo y misionero esto no lo escribí yo para que no se ofendan conmigo pónganse bravo con San Pablo la primera arma de Dios de Dios la verdad por delante por la verdad murió ustedes vieron que a Cristo lo mataron por ladrón por adultero por borracho por sinvergüenza lo mataron por decir la verdad esa fue la arma que tomó Cristo para vencer al diablo como frente a la verdad un arma que Cristo decía la verdad a quien fuera los apóstoles Pablo dijo la verdad le costó la vida le quitaron la cabeza hasta ahí llegamos los católicos cuando nos cueste la vida cuando nos cueste algo hasta ahí llegamos no podemos decir la verdad los católicos los católicos van a pelear contra el diablo porque van a ser discípulos y misioneros porque la iglesia los llama a ser discípulos y misioneros como Pablo pero la desgracia y lo repito y la desgracia y por tercera vez y la desgracia más grande es que no vamos a enfrentar al diablo padre de toda mentira y no llevamos la verdad vamos a pelear contra el diablo padre de toda mentira y vamos a dejar el arma que es la verdad ustedes me perdonan pero de lado mío se van heridos pero no engañados la verdad por delante y tengo que mostrarlo con la Sagrada Escritura aquella persona que diga que el ecumenismo es abandonar la verdad para que los demás nos complazcan para que los demás nos aplaudan para que los demás nos reciban para que los demás se metan con nosotros déjeme decirle que abandonaron el arma para poder vencer al padre de toda mentira que es Satanás y se vence con la verdad siga manténgase pues pie rodeada de su cintura con la verdad manténgase que significa manténgase que hay un peligro caer es que usted sabe que el coordinador de tal grupo me dijo que no, que no dijera la verdad y yo como soy fiel al coordinador pa, cayó es que usted sabe que el cura tal me dijo que para que decir la verdad eso no si la verdad ofende a la gente mejor no se le decimos la verdad a la gente dejemos lo que andan en la mentira y pa repítalo de nuevo como manténgase pues en pie rodeada su cintura con la verdad manténgase en pie lo quieren tumbar lo quieren tambalear lo quieren que predique la verdad tengase en pie tengase en pie pero la verdad por delante siga protegidos con la coraza de la justicia ah con la coraza de la justicia se acuerda que la justicia al César lo que es el César y a Dios lo que es al pan pan y al vino vino justicia ustedes verán que lo que es bueno de los hermanos separados es justo decirlo es justo decirlo si que ellos cultivan mucho la lectura de la palabra de Dios se le aplaude que creen bastante, tiene una fe fuerte, firme se le aplaude lo triste que creen en cosas que no son que ellos van a evangelizar casa por casa hay que hacer justicia eso es digno de admirar y porque no lo hacemos nosotros que ellos se aprenden la cita de memoria hoy son católicos y no le queda ni una cita y dicen ah ya estoy muy tapado mañana me metí en evangélico y ya comienzo a escupir una, dos, tres, cinco citas a los católicos en la cara hoy era católico y no tenía tiempo para ir a evangelizar muy ocupado, muy ocupado mañana me metí en evangélico y ya salgo los sábados todo el día a evangelizar y luego otro día por ahí casa por casa en la plaza en los, en los en los colectivos antes me daba pena era católico y no podía ni hablar ahora soy evangélico y ha grito partido Cristo te ama Cristo viene pronto aleluya, gloria al Señor conviertas y si no se va para el infierno y si no, alguien también ya comienza a predicar qué pasa qué pasa la justicia la justicia esas cosas que ellos tienen bueno no se le puede quitar no se le puede quitar cuántas cosas buenas tienen ellos muchas pero también justicia donde están equivocados hay que decirle este es el error la apostasía ese es el pecado de ellos yo no, yo no, yo no, yo no mato dice el evangélico yo no robo yo no hay pecado te felicito te admiro te respeto te aplaudo pero tienes un pecado la apostasía ha renegado de la fe y eso es un pecado ay que pastor me dijo que eso no era pecado la biblia dice que es pecado seguimos bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz oh, tenemos que calzarnos bien para no cansarnos para que no se nos acabe bien calzado para que no se nos acabe el calzado y podamos llevar el evangelio de la paz el evangelio la palabra del señor el que nos da paz y salvación no nos podemos cansar de llevar el evangelio que es poder y salvación para que no escuchen siga tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe que tenemos que tener en la mano el escudo de la fe la fe que me dejó mi abuela la fe que me dejó mi padre la fe que viene de generación en generación y que lleva dos mil años en la única iglesia que fundó Cristo y no cambio mi fe voy a vencer al diablo voy a pelear contra el diablo que me va a defender de la acechanza del diablo que viene con la mentira y el engaño la verdad y la la fe voy a mantener la fe como escudo no puedo cambiar mi fe esta fe la traigo dígame si los protestantes no cambiaron de fe hago una reflexión en voz alta a los hermanos separados cuando usted tenía cinco años seis años diez años era su misma fe la que tiene ahorita no tenía la fe de sus padres y abandonó el escudo de la fe y el diablo te tambaleó y te metieron en una secta y te engañaron pero yo nací en una yo nací en una iglesia evangélica desde niño está bien pero pregunté dónde estaba su abuelo o su papá antes cuál era la fe de su papá antes cuál era su abuelo y siga hasta que llegue a martín lutero que de ahí para allá no pasa hasta ahí llegan porque martín lutero el papá de todos los protestantes y el papá de todos porque sacó un lema que decía cada quien interpreta la escritura por su propia cuenta y eso es lo que dijo origen a todas las sectas entonces de ahí para allá nada si usted hubiese nacido en el año 100 usted no tenía opción de ser evangélico ni testigo joven ni pentecostal la única opción era ser católico no había más el año 1520 para atrás si quería ser cristiano tenía que ser católico entonces agarren esa fe ese es el escudo repítelo tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe con el que pueden detener las flechas incendiarias del enemigo cuando el enemigo le ataque la fe yo creo esto se acuerdan mis abuelos los abuelos no sabían leer ni escribir y cuando llegaban protestantes sacaban el escudo yo soy católico apostólico y romano y aquí no me cambian nadie no sabían defender su fe pero agarraban el escudo y pa y ahí no sacaban nadie sí sí usen el casco de la salvación usen el casco se acuerda que la pelea era con casco para que la espada no le partiera el coco pónganse el casco de la salvación siga y la espada del espíritu y la espada del espíritu no que es la palabra de dios quieren ver un retrato de de quien se puso el casco y quien agarró la espada no lo busquen no lo busquen lo pueden notar lo busquen en casa Mateo 4 4 el diablo con Jesús le dice si eres el hijo de dios haz que estas piedras se conviertan en paz en paz y eso se puso el casco el casco como el casco está escrito no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios se defendió el diablo lo atacó y él puso el casco no sólo está escrito no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios miren como agarró la espada tírate de ahí porque está escrito y él dice saca la espada también está escrito no atentarás al señor tu dios ¡pum! le dio con la espada la palabra de Dios es casco de salvación que cuando venga un protestante a decirle María tuvo más hijos busquen el casco agarren la Biblia y comprueben que eso es mentira y utilicenla como espada mire aquí dice que tendrá un solo hijo miren que la virgen quedará embarazada y dará a la luz un hijo no dicen ni dos ni tres ni cuatro usen la espada y usen el casco la palabra los católicos modernos no usan la Biblia como casco ni como espada y llegan los protestantes y le dan y le dan y le dan y le dan y quedan no o no entonces utilizamos el lema que dice en Venezuela si no pueden contra tu enemigo únete a él me meto en evangélico, porque yo soy ecuménico a ti me dijo, yo fui a una comunidad a una comunidad, un pastor quería hablar conmigo, y me fui y cuando llegué, me salió a paso un hombre que todavía recuerdo el nombre porque nunca lo había escuchado, Zenaido, yo conozco a Zenaida, mi hermana pero Zenaido, ¿no? Zenaido, y me dice, padre, mucho gusto yo soy el encargado de la renovación carismática estoy encargado de esta comunidad, el padre me encargo de pastorear esta comunidad y vengo a exigirle, a ordenarle que no se meta con los evangélicos que no le digan nada que deje que el pastor hable todo lo que quiera y usted, ¿pero por qué? digo, porque aquí somos ecuménicos le dije, me gustaría saber que es eso ecuménico me dijo, el domingo, yo reúno a toda la gente y en vez de llevarlo para la misa lo llevo al culto para que escuchen al pastor y le dije, y así que, y ninguno se le ha ido evangélico si, se han ido como cien, doscientos pero es lo mismo es lo mismo, en fin, acabo de irme a la misma Biblia hay que ser ecuménico hay que ser ecuménico, pero tonto no eso no es ecumenismo pero el mundo de hoy tiene un falso ecumenismo padre, usted no cree en el ecumenismo yo sí creo en el ecumenismo y por eso ustedes me verán hablando con pastores evangélicos de la religión que sea, no importa y compartimos, porque creo en el ecumenismo eso es ecumenismo quien lo puede decir, la Santa Madre Iglesia en el Vaticano II, en la integración número 4 ahí está escrito ecumenismo no es que, no vamos a una secta no vamos a escuchar música protestante o en vez de irnos a la Iglesia Católica no vamos con los protestantes porque es ecuménico no, eso no es ecumenismo pero eso es lo mismo, si fuera lo mismo entonces los curanos celebraríamos misa y no fuéramos todo para el culto protestante entonces los obispos dejarían a la Iglesia y dirían, vámonos por los protestantes que eso es lo mismo si fuera lo mismo, entonces los pastores no estarían allá si no se vendrían a misa los domingos con nosotros porque no vienen con nosotros porque no es lo mismo pero el diablo nos está engañando con un falso ecumenismo sí al ecumenismo sí, el primero que está de acuerdo con lo mismo y por eso vean los videos donde dialogo, comparto con los hermanos ustedes van a ver hoy que aquí hay varios hermanos que vamos a compartir si ellos quieren, vamos a compartir y ustedes van a ver que no los voy a insultar que los voy a escuchar que les voy a responder que vamos a dialogar se llama ecumenismo donde nos aceptemos donde nos amemos donde nos respetemos pero donde nos digamos las verdades tranquilamente sin ningún problema agarren la espada agarren el casco de la salvación y la espada del espíritu que es que los católicos lo han abandonado hace mucho tiempo y que hoy Dios le dice a los católicos que eran discípulos y misioneros verdaderos como Pablo ahí está el consejo ahora comprenden católico porque no funciona la evangelización en la iglesia católica porque no nos aferramos a la verdad tenemos miedo de decirla porque no somos capaces de aferrarnos a la espada y al casco de la palabra de Dios no somos capaces porque no da miedo porque no prohíben quien vaya a saber quien pero Dios nos manda que lo hagamos siga vivan en constante oración y suplica guiados por el espíritu y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes bueno muy bien aquí está ahora estamos en estamos en Efesios después de Efesios viene filipenses 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 capítulo 1 versículo 3 en adelante otra carta de Pablo y miren ustedes que ese es el misionero y ustedes y yo somos misioneros filipenses 1 3 en adelante siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias doy gracias a mi Dios escuche Pablo el misionero Pablo misionero por todos lados y llegó Pablo y le dijo a los argentinos siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios yo quisiera hacer como Pablo cuando ya está en Venezuela y escribirle a ustedes siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios ¿por qué? porque Pablo siendo el misionero después que se iba daba gracias a Dios por esa comunidad oiganlo paren la oreja porque Pablo da gracias dale cuando ruego por ustedes lo hago siempre con alegría porque han colaborado con el anuncio del evangelio porque Pablo está emocionado con Argentina porque han colaborado en el anuncio del evangelio déjenme decirles queridos hermanos argentinos a quienes amo con todo el corazón por ser la tierra del Papa el Vicario de Cristo en la tierra que estaré lleno de alegría en mi corazón donde quiera que esté y pedirle a Dios por usted donde quiera que esté si ustedes colaboran con el anuncio del evangelio otra vez con el anuncio del evangelio cuando ustedes colaboren con el anuncio del evangelio que no sea solamente el curatorio sino que sean los cursillistas que sean los carismáticos que sean los catequistas que sean los legionarios que sean los los catecúmenos que sean los que sean los que sean los seminaristas yo estaré muy feliz y agradecido con Dios a Pablo agradece y Pablo dice ya aprendieron a ser misioneros ya comenzaron a predicar el evangelio siga estoy convencido de que Dios que comenzó en ustedes una hora tan buena la llevará a feliz término eso está convencido Pablo Pablo está convencido que si Dios comenzó esa obra buena de que ustedes crean en el evangelio y anuncien el evangelio él lo llevará a feliz término el reino de los cielos siga para el día en que Cristo Jesús se manifieste el reino de los cielos ustedes van a tener el premio si anuncian el evangelio y si no hay de mí si no predico el evangelio siga está justificado esto que yo siento por ustedes pues lo llevo en el corazón lo llevo en el corazón siga y todos ustedes participan de este privilegio mío de estar preso y poder defender y fortalecer el evangelio ahí pasó corriendo esas dos dos partes me gustan las dos últimas que digo otra vez lo último que le digo lo último pasó corriendo ustedes participan de este privilegio mío ustedes participan de este privilegio mío oiga lo que dice Pablo el misionero ojo no yo yo no yo no yo no yo solamente estoy haciendo eco yo solamente estoy subrayando la palabra de Dios a ese misionero lo estoy recordando porque somos discípulos y misioneros una iglesia en salida un primor primariando como Pablo vamos a ver dale ustedes participan de este privilegio mío de estar preso de estar preso un privilegio de Pablo de estar preso por ser sinvergüenza por ser ladrón por ser asesino vamos a ver y poder defender y fortalecer el evangelio porque Pablo está preso por defender por defender otra vez por otra vez por por defender a Petronilo por defender a Pánfilo que defiende Pablo y que tal los católicos del siglo XXI que son ecuménicos que no defienden el evangelio que dicen que defender el evangelio es pelear y eso es pecado mortal maldito para el infierno ese curador maldito para el infierno caramba donde dice que no podemos defender el evangelio repítalo y todos ustedes participan de este privilegio mío de estar preso y poder defender y fortalecer el evangelio dos cosas defender que estoy haciendo yo como misionero de la misericordia enviado por el papa por el mundo no ando por mi cuenta tengo la utilización de la máxima autoridad en la iglesia católica su santidad el papa francisco de esta tierra que estoy haciendo defendiendo y no solamente defendiendo sino fortaleciendo sino díganme católicos que me han escuchado y que me escuchan no se han fortalecido ustedes en la fe ustedes son la mayor prueba de lo que le digo ustedes mismos lo pueden comprobar no han visto los videos como he defendido la fe no he tratado mal a los hermanos me han tratado mal no 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 eso está prohibido para aquellos falsos ecuménicos los verdaderos ecuménicos defienden el evangelio y y les fortalece con el evangelio como como es defendiendo defendiendo el evangelio y fortaleciéndolo defendiendo y fortaleciéndolo que ustedes sepan porque van a misa que ustedes sepan porque se confiesan porque tienen las imágenes porque dicen que maría miren porque el papa que usted lo sepa que no anden temblando cuando vean un evangelico no lo digo por experiencia cuando yo era seminarista me mandaban a predicar en semana santa o en diciembre y yo me yo me ponía temblar tres meses antes yo me que no me manden evangelicos y llegaba el momento de evangelizar siendo seminarista menos mal que no para que me entendían los formadores y los formadores bueno muchachos ya saben van a ir evangelizar pero donde miren que hay una casa evangélica ahí no entre eso es perder tiempo pero como sabemos donde son evangélicos busquense una señora de esas mayores que conocen toda la comunidad y ellos le van a decir si uno llegaba y buscaba a la señora encargada aquí petronila doña petronila va con nosotros sí vamos padrecito aquí no entramos porque aquí son evangélicos yo le decía oh sí claro eso es perder tiempo vamos así esa era mi experiencia esa era mi realidad temblaba de miedo porque a mí me habían enseñado que los evangélicos habían muchisísimos se sabía la biblia al derecho y al revés yo decía uy dios mío santo yo no quiero encontrarme con una gente de eso eso se sabe y yo le tenía una santa envidia y además como andan bien vestidos y pulitos y no tienen pecado uy no yo sentía envidia yo sentía envidia una envidia sana entonces queridos hermanos epa dice la biblia que hay que defender y pablo se alegra otra vez otra vez cuando pablo se alegra como dice estoy feliz y agradecido ahí atrás atrás el 3 el 3 el 3 el 3 el 3 el 3 siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios cuando ruego por ustedes lo hago siempre con alegría porque han colaborado con el anuncio del evangelio desde el primer día hasta hoy y como colaboran también ustedes defendiendo y fortaleciendo el evangelio pongan cuidado estoy convencido de que Dios convencido lo que le falta a los católicos convencido de que Dios que comenzó en ustedes una obra tan buena la llevará a feliz término para el día que Cristo Jesús se manifieste está justificado esto que yo siento por ustedes está justificado esto que yo siento por ustedes pues lo llevo en el corazón y todos ustedes participan de este privilegio mío de estar preso y poder defender y fortalecer el evangelio ahí le dejo ese caramelo de chocolate de fresa un misionero debe ser capaz de defender el evangelio y fortalecerlo aunque lo metan preso quisiera conocer un católico que esté dispuesto a eso Dios es testigo de que a todos ustedes los quiero entrañablemente en Cristo Jesús cuando defiende el evangelio no es por odio es por amor cuando se predica el evangelio cuando se defiende el evangelio no hay algo más grande no hay un amor tan grande como ese dar la vida dijo Cristo no hay mayor amor que el que da la vida por por qué no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos bueno si nosotros creemos eso como Pablo vamos a dar la vida por esta gente que le predicamos el evangelio vamos a anunciarlo con alegría como Cristo siga y le pido que el amor de ustedes crezca más y más crezca el amor de ustedes predicar el evangelio defender el evangelio es amor no es odio es amor es porque queremos salvar a la gente es porque queremos que conozcan la verdad es el fruto del amor siga crezca más y más en conocimiento y sensibilidad para todos eso es amor que crezca en conocimiento y sensibilidad para todos somos amor por algo por algo la iglesia enseña obra de misericordia enseñar al que no sabe eso es amor obra de misericordia corregir al que se equivoca eso es amor enseñar darle un consejo al que lo necesita eso es amor los hermanos separados nunca conocieron la doctrina de la iglesia católica hay que enseñársela eso es amor se equivocaron hay que corregirle eso es amor obra de misericordia darle un consejo al que lo necesita déle un buen consejo eso es amor obra de misericordia que practicar así sabrán discernir lo que más convenga voy a pasar al versículo 27 en el versículo 27 queridos hermanos ustedes van a ver lo que dice Pablo el misionero el misionero por excelencia de entre los que aparece en la Biblia que escribió tantas cartas en el afán de predicar el evangelio y estamos analizando algunos detallitos de esas cartas versículo 27 únicamente les pido únicamente les pido que lleven una vida digna del evangelio de Cristo si creemos en el evangelio no solamente debemos practicarlo también debemos llevar una vida digna digna conforme el evangelio palabra de Dios no tiene que golpear a nosotros primero y tenemos que estar en una continua conversión porque no somos perfectos nos equivocamos pero para eso está la palabra de Dios que nos ilumina y tenemos que ser valientes y decirme me equivoqué Dios mío santo perdóname me vuelvo a levantar y vuelvo a seguir dejar que el evangelio me golpee que la palabra de Dios me golpee y sigo y sigo adelante todos tenemos que estar en eso es un proceso de conversión todos estamos en proceso de conversión hasta el Papa repítalo de nuevo únicamente les pido que lleven una vida digna del evangelio de Cristo y escucha lo que viene para la oreja ponga la lupa únicamente y tanto si voy a visitarlos y lo compruebo como si estoy lejos y oigo lo que se dice de ustedes no importa que yo esté lejos y oigo lo que se dice de ustedes porque me van a mandar mensajes y me van a decir padre formamos un grupo padre estamos evangelizando padre eso me va a llenar la alegría y ahora escucha lo que viene dale permanezcan firmes unidos en un mismo espíritu permanezcan que que no lo hagan tambalear los detalles de la mañana que no lo hagan temblar los evangelicos los adventistas permanezcan firmes siga luchando todos juntos por la fe del evangelio por la fe del evangelio por la fe del evangelio repítalo luchando todos juntos por la fe del evangelio como me dicen como me dicen los ecuménicos que no se puede luchar por el evangelio un falso ecumenismo el verdadero ecumenismo es luchar todos juntos juntos luchar todos juntos que vengan los hermanos separados vamos a luchar todos juntos vamos a hablar vamos a compartir todos juntos otra vez luchando todos juntos por la fe del evangelio por la fe del evangelio esto es lo que nos importa que salga a relucir la verdad la fe del evangelio siga no se dejen atemorizar en lo más mínimo por los enemigos otra vez otra vez católico les va a hablar el misionero san pablo discípulo y misionero católico escuche que es hay que hay que proclamar el evangelio todos unidos verdad y advertencia dale no se dejen atemorizar no se dejen atemorizar otra vez no se dejen atemorizar otra vez no se dejen atemorizar cuando yo miraba a los evangélicos porque le escupían a uno una cita bíblica así y usted quedaba no se dejen atemorizar en lo más mínimo por los enemigos no se dejen atemorizar ni por lo más mínimo por los enemigos siga pues Dios ha dispuesto que lo mismo que para ellos es señal de perdición para ustedes lo sea de salvación lo que ustedes hacen para su salvación ellos creen que es para nuestra perdición ellos dicen los católicos están condenados pero no dice pablo no se dejen atemorizar aunque ellos crean que nosotros estamos condenados nosotros sabemos que vamos a la salvación salvación firmes no se dejen atemorizar siga a ustedes en efecto se les ha concedido la gracia no solo de creer en Cristo sino también de padecer por él tenemos que no se pongan bravos cuando le den palo en castellano está diciendo Pablo que cuando usted comience a predicar la palabra de Dios a leer la Biblia le van a dar más palo que una gata ladrona grávense ese mensaje de Pablo el espíritu me ha dicho cuando le daban 40 menos una sota decía el espíritu me ha dicho que tengo que irme a otra nación a otra comunidad y grávense esto pollo peletas donde no te dejen no te metas que le dan palo me voy para otro lugar cuál es el problema si no me dejan pues bueno pero hago el trabajo repítalo repítalo a ustedes en efecto se les ha conseguido la gracia no solo de creer en Cristo sino también de padecer por él librando el mismo combate en el que me han visto empeñado y que como saben continuo sosteniendo un combate y dice Pablo y no me rindo continuo teniendo ese combate ahora los católicos han abandonado ese combate un falso de conveniencia no hay que predicar el evangelio hay que callarse no hay que extender el evangelio falso de conveniencia no es correcto estamos en filipenses capítulo 1 versículo 27 ¿verdad? pasemos después de filipense viene este colosenses colosenses capítulo 1 versículo 3 en adelante vamos a ver como dice Pablo otra carta Pablo el misionero observen que a mí me están pidiendo receso me están pidiendo receso no sé si hacemos un pacto aquí entre entre nos estoy en voy en colosenses yo no quisiera dejar una carta de Pablo sin mirar para que ustedes se dieran cuenta yo no sé si después los coordinadores será que podemos vamos a ver lo que quieren que sigamos levanten la mano que sigamos coordinadores podemos si 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 corto yo trabajo bajo inspiración si me acabo la inspiración se acabó todo a ver colosense capítulo 1 versículo 6 en adelante damos gracias a Dios el Padre de Nuestro Señor Jesús primero sí versículo 3 dale dale damos gracias a Dios el Padre de Nuestro Señor Jesucristo orando sin cesar por ustedes desde que nos hemos enterado desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo siga ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad otra vez ustedes ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad otra vez ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad que si no leen la biblia no tendrán esperanza por eso me duele a un católico cuando se le muere un familiar maricá donde está el evangelio donde está la esperanza del evangelio de juan 14 voy a prepararles un lugar donde este yo estén también ustedes en la casa de mi padre hay muchas mansiones y cuando le prepare ese lugar vendré y me lo llevaré para que estén conmigo que más quiere, pollo licuado con pitillo, con propote, yo no sé como le dicen ustedes es el distrito que se chupa así los católicos han abandonado la esperanza ya no tienen esperanza miren los jóvenes del mundo de hoy los hijos de ustedes andan sin esperanza ¿saben por qué? porque ustedes padres de familia no les predicaron el evangelio y los hijos andan sin esperanza no le encuentran sentido a la vida no vale la pena vivir nadie me quiere todo me odia me odia como un gusanito o no y hasta se quieren quitar la vida porque no hay esperanza la esperanza viene del evangelio otra vez como no, 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 lo último la esperanza ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad y cuando no se anuncia la palabra de la verdad no se tiene esperanza siga de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero han recibido ¿qué más? se extiende y se otra vez, léalo, despacio dale, dale, por lo último que se, que han recibido que han recibido partamos de ahí han recibido y que se extiende y se extiende porque somos misioneros misioneros discípulos y misioneros que se extiende y fructifica y fructifica en el mundo entero en el mundo entero eso es ser misionero cuando usted predica la palabra de Dios eso se extiende pica y se extiende y da fruto en el mundo entero desde que hemos comenzado a predicar la palabra de Dios en el mundo entero hay grupos de personas que se ponen a estudiar la Biblia y le están gustando y saboreando hay familias que pasan el día viendo las enseñanzas y algunos dicen por allá hay una señora padre es que mi marido llega del trabajo y toda la noche pasa escuchando la gente se acuesta con usted y se levanta con usted y se levanta con usted y dijo otro señor padre ya estoy celoso de usted mi mujer se acuesta con usted y se levanta con usted y se levanta con usted eso va calando eso va calando y en el mundo entero hay grupos en diversas partes del mundo que están formando la palabra siga eso mismo sucede entre ustedes desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad al ser instruidos por epafras ¿al ser qué? instruidos por ¿qué es lo que tenemos que hacer? instruirnos otra vez al ser instruidos por epafras dejense instruir dejense formar grupo de apostolado les animo sigan adelante formando gente y si le falta el fundamento bíblico ponganle el fundamento bíblico pero no dejen de formar gente aunque vayan cinco o seis personas sigan formando gente renovación carimática aunque le den más palo que una gata ladrona no se cansen ustedes están haciendo un trabajo muy lindo siganlo siganlo haciendo siganlo haciendo siganlo haciendo siganlo haciendo los otros grupos apostolados siganlo haciendo pero fundamentales en la Biblia sigan nuestro querido compañero en el servicio de Dios él es para ustedes un fiel ministro de Cristo y por él conocimos el amor que el espíritu les inspira muy bien estamos ahora pasamos al versículo eh diecisiete a ver él existe antes que todas vamos dejémoslo ahí vamos al capítulo tres versículo dieciséis de Colosense que dice Pablo a los misioneros tres dieciséis tres dieciséis pero ah era el veintiuno que dice el veintiuno uno veintiuno uno veintiuno uno veintiuno uno veintiuno ¿qué dice? el uno veintiuno así pues así pues se han sido resucitados con Cristo busquen también, busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo. Es el 17, sí. 3, 1. No, no. 3, de Colosense 3, 16. 3, 16, bien. Pero yo le estaba preguntando a usted, a usted. Que la Palabra de Cristo habite en ustedes. Escuche, discípulos y misioneros. Me alegra, el Papa nos está llamando a ser discípulos, misioneros, la Iglesia nos llama a ser discípulos, misioneros. Oigan, como dice Pablo, que él llegó a ser discípulos y misioneros. Y hoy se lo grita el mundo entero, dale. Que la Palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas. Repítalo, compadre. Que la Palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas. Por tercera vez, oiganlo. Que la Palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas. No, no, no la estamos devorando, no la estamos saboreando, no la estamos encudriñando. por eso nos caen a mentir a los hermanos separados por ignorancia y desconocimiento ¿qué pasa hermanos? el misionero yo sé que hay otros misioneros que tienen otros, nosotros tenemos como ejemplo el misionero de San Pablo usted tiene otro que no lee la Biblia pero si eres misionero de lo que la Biblia pide repítelo que la Palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas ahí está, habite en ustedes todos los días con toda su riqueza entonces, eso es Colosense 3, 16 va, dale, lo que sigue pues que la señora quiere que siga que sepan aconsejarse unos a otros y enseñarse mutuamente con palabras y consejos sabios gracias, gracias, gracias hermano, no, esta, 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 otra vez repítelo que sepan que sepan que sepan aconsejarse que lo que hay que hacer aconsejarse no, pero dicen, no solamente aconsejar hay que saber aconsejar, repítelo que sepan aconsejarse que sepan aconsejarse, no que digan lo que usted le dé la gana tiene que saber aconsejar tienen que enseñar a la gente desde la Palabra de Dios es que a mí me parece que no hay que decirle nada a los evangélicos y entonces yo le estoy aconsejando a mi grupo que odia la apologética pero usted ha escudriñado la escritura ha visto los videos ha visto la enseñanza no, 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 es que a mí me parece que es ridículo, a mí me parece que es ridículo eso está en contra del amor está aconsejando mal otra vez, ¿cómo es que tiene que aconsejar? que sepan aconsejarse que sepan aconsejar sepan aconsejar siga unos a otros y enseñarse mutuamente y enseñarse, déjense formar y ustedes que el que tenga más conocimiento enseña al otro pero vamos a enseñar ponemos grupo siga con palabras mutuas con palabras y consejos sabios con palabras y consejos sabios bueno dejémoslo allí estamos en Colosense 3 16, ¿verdad? después de Colosense viene primera de Tesalonicense Náhuara esta me encanta me fascina por eso no me quería ir al receso dijo dijo cantina aquí está el detalle aquí hay algo sabroso vamos con primera de Tesalonicense capítulo 1 versículo vamos a leerlo desde el desde el 3 otra vez que es nuestro Padre hacemos memoria de la vitalidad de su fe del esfuerzo de su amor y de la firme esperanza que han puesto en nuestro Señor Jesucristo otra vez escuche ante Dios que es nuestro Padre hacemos memoria de la vitalidad de su fe del esfuerzo de su amor y de la firme esperanza que han puesto en nuestro Señor Jesucristo siga ahora siga conocemos bien hermanos amados de Dios como fueron elegidos porque el anuncio de nuestro Evangelio no se redujo solo a palabras sino que tuvo acompañado de poder de la acción del Espíritu Santo y de gran persuasión el anuncio del Evangelio no se debe centrar solo en palabras tenemos que dejarnos tomar llenar por el Espíritu Santo para que esa palabra tenga poder fuerza y si no como va a ser llenémonos del Espíritu Santo no puedo ir a predicar sin llenarme del Espíritu Santo no puedo repítelo de nuevo porque el anuncio de nuestro Evangelio no se redujo solo a palabras no se reduce misionero hay de aquel misionero que va solo dice voy a predicar pero no ha hecho oración no se ha llenado del Espíritu Santo pobre misionero no saben ni a dónde está parado y lo está hablando un misionero que tiene experiencia Pablo siga si no que estuvo acompañado de poder de la acción del Espíritu Santo estuvo acompañado de poder de la acción del Espíritu Santo y de gran persuasión y de gran persuasión tenemos que ir a persuadir a la gente a convencer a la gente por lo que nosotros vivimos por lo que nosotros creemos voy a convencer al otro con persuasión con persuasión siga saben de sobra que todo lo que hicimos entre ustedes fue para su bien por su parte siguieron nuestro ejemplo y el del Señor recibiendo la palabra en medio de grandes dificultades aquí viene aquí 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 nos vamos a detener un poquito repito profundo otra vez por su parte siguieron nuestro ejemplo siguieron nuestro ejemplo a ver que está diciendo Pablo que él es un ejemplo a seguir siguieron nuestro ejemplo pregunto ustedes quieren seguir el ejemplo del misionero y el discípulo grandioso que la sagrada escritura muestra y que ha tenido la iglesia Pablo vamos a seguir el ejemplo otra vez por su parte siguieron nuestro ejemplo y el del Señor recibiendo la palabra en medio de grandes dificultades recibiendo la palabra en medio de grandes dificultades en medio de grandes no se preocupe cuando vengan las dificultades siga pero con la alegría que viene del Espíritu Santo la dificultad no nos ponen tristes no nos dan alegría que viene del Espíritu Santo siga de esta manera han llegado a ser modelo para todos los creyentes otra vez de esta manera han llegado a ser modelo para todos los creyentes si ustedes aceptan el evangelio si lo viven si lo predican con amor ustedes no solamente han seguido el ejemplo de Pablo sino también serán un ejemplo para todos siga y no solo en Macedonia y no solo en Macedonia no solo en Argentina ustedes han difundido la palabra del Señor ustedes tendrán que difundir la palabra del Señor por todas partes se ha extendido la fama de su fe de suerte que nada tenemos que añadir por nuestra parte bueno me dicen que tengo que hacer el paréntesis entonces al regreso retomamos y le damos chance a las preguntas y a la respuesta me dan chance de retomar vamos cinco minutos no sé cuánto tiempo de receso ya regresamos pero retomamos y damos chance a las preguntas hola buenas tardes mi nombre es Sandra soy hija de Saturnino Gómez que es hermano de ustedes en la iglesia y fui invitada acá yo soy cristiana evangélica y mi pregunta es ¿por qué dice que mi fe es vana? ¿por qué mi fe es vana? la fe es cuando se cree lo que enseña un hombre y no lo que enseña a Cristo por ejemplo por ejemplo eso es vana bueno yo lo que quiero decir es que me encanta la enseñanza bíblica que están teniendo el día de hoy la enseñanza en la palabra el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que no tuvo temor a predicar el evangelio estuvo lleno del poder del Espíritu Santo eso le dio poder para poder hablar le dio la sabiduría para poder hablar delante de quienes fueran yo hoy estoy delante de ustedes porque soy seguidora de Jesús porque amo la palabra de Dios porque ningún hombre viene y me la enseña sino que la palabra es la que me convenció que mi fe no es vana yo puedo enseñarles tomando distintos versículos de la Biblia una palabra que puede tener poder y tocar a las personas pero eso lo armé yo para alcanzar el corazón de la gente ahora les yo me tengo que ir lamentablemente me encantaría poder quedarme hasta el final pero se me va la hora no soy nada importante no me conocen mi palabra puede entrar hoy por acá y salir por allá pero los animo y los desafío a que sigan leyendo la palabra y que la lean tomen libros de la Biblia y que los lean completo no los tomen por parte porque tomar por parte textos son pretextos para poder armar una palabra como se les ocurra el Señor no está armando ninguna palabra como se le ocurre es su fe y yo creo en la fe del Señor porque fui formada en la fe católica hasta mis 36 años hasta que tuve la revelación de la verdad y entendí que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre y de verdad que te animo a que sigas enseñándole a la gente porque dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre yo también quiero decirte una palabrita y gracias por venir a compartir por acompañarnos me da inmensa alegría también lamento que se vaya porque mi sueño era que que pudiéramos compartir lo que usted dice porque se salió de la iglesia porque conoció la verdad nosotros todavía no conocemos la verdad necesitamos que usted no la exponga y usted que tiene la verdad se va quedamos en la oscuridad entonces nosotros necesitamos que usted nos explique la verdad no tengo nada más que decir porque si no sería entrar en contienda o en la gloria que no es lo que tengo pensado hacerlo el día de hoy creo que si vos crees que estás en la oscuridad buscá en la palabra que la palabra te va a ayudar a la verdad yo lo único que les aliento es que sigan buscando en la palabra pero que lean libros enteros hagan un estudio bíblico lean la palabra y la palabra les va a revelar la verdad y eso te va a llenar de poder para salir a la calle y predicar el evangelio poder de Dios porque Dios me dio esta palabra para que les comparta recibir el poder bueno conoceré la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre gracias gracias aplausos a la hermana por haber compartido con nosotros yo le pago a la hermana muy agradecido aclaro por si acaso aclaro por si acaso que cuando tomamos un tema podemos desarrollarlo de cualquier libro por ejemplo si hablamos del amor vamos a ver que dice el romano sobre el amor que dice el colosense sobre el amor que dice filipense sobre el amor eso no hay ningún problema porque no tengo que leer toda la carta de los romanos hasta llegar a filipense tengo que pasar por todo porque tengo que leerlo todo porque ella me dice que tengo que leerlo todo tengo que agarrar si voy a hablar sobre el amor agarro que dice Pablo en la carta de los romanos sobre el amor lo demás lo dejo a un lado para otro momento luego agarro colosense sobre el amor que es lo que estoy haciendo para que quede clara la idea por qué lo hago bien